Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contra Cultura. Hoy día no me encuentro solo, me encuentro con mi gran amigo psicólogo Roberto García, quien ya es parte de la casa y muchos de ustedes estaban esperando y preguntaban. Especialmente le mando un saludo a nuestro amigo Esteban Chía, que nos preguntaba justamente ayer, bueno, ¿y cuándo va a volver Roberto García? Roberto García está aquí hoy día en Contra Cultura. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido una vez más. Gracias, amigo. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que han compartido sus emociones y su buena disposición a que sigamos trabajando juntos. Sí, como te decía, la gente ya estaba preguntándose un rato y decían, bueno, ¿cuándo va a volver Roberto? Roberto. Y te quiero felicitar, Roberto, porque te has tomado este tema súper en serio. Roberto acaba de recibir, no sé si ven la imagen, vamos a poner la imagen de Roberto, que se ve espectacular, está con cámara nueva, está trayéndose unos sistemas de audio también para ir mejorando siempre la calidad, para que vayamos de a poco. Así que te felicito por la nueva cámara, se ve súper bien, Roberto. Qué bueno, qué bueno que no se asuste nadie. No, está todo bien. Oye, Roberto, a ver, no podemos partir el programa del día de hoy sin tocar la fibra de lo que está pasando, que yo no he tenido el tiempo de hacerle un video específicamente a eso. ¿Qué te parece lo que acaba de pasar con CNN con esta investigación que ya desde febrero de este año estaba siguiendo Project Veritas? Para los que no saben, Project Veritas es un medio de investigación independiente norteamericano que ha expuesto una gran cantidad de cosas y es un medio muy serio. Por lo tanto, hay ciertos testigos de cosas como, por ejemplo, lo que está pasando dentro de Google, esta vez lo que está pasando en CNN por dentro, que van a Project Veritas para presentar esta información. Y hay gente que no puede vivir con lo que está pasando, a pesar de que tienen sus grandes sueldos, a pesar de que tienen un muy buen trabajo, pero dicen, esto que está pasando hay que exponerlo. ¿Qué te ha parecido todo esto, Roberto? Lo que está pasando justamente hoy en CNN con esta investigación explosiva de Project Veritas. Bueno, puede ser una gran revelación dependiendo de qué tan despierto esté cada persona. De todas maneras, y sin lugar a dudas, es otro indicador más, otro vector más, que muestra en el fondo cómo opera el marxismo cultural y cómo en el fondo inyecta su manipulación de información en las mentes que supuestamente se informan con sus noticias y con sus redes sociales y todas estas cosas, y en realidad ni siquiera solo se están desinformando, sino que al final los están confundiendo y están haciendo lavado del cerebro. Me parece súper grave, pero al mismo tiempo me parece esperanzador que estas cosas se vayan develando de forma tan descarada, porque ya en este momento yo creo que hasta para la persona más incrédula ya no ver no es posibilidad. Sí. Oye, contémosle un poco a la gente, porque no tiene por qué saber a lo mejor de qué se trató esta investigación del Proyecto Veritas, donde efectivamente gente de adentro de CNN fue a este, donde este periodista independiente de Proyecto Veritas y le dijo, la verdad lo que está pasando en CNN es que la única agenda que tiene CNN hoy día es destruir a Donald Trump y no tiene ya nada que ver con hacer periodismo. Cuéntale un poco a la gente para poner esto en contexto, para que le explique a la gente de qué se trató esta investigación. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver incluso los dos capítulos? Sí, claro. Bueno, finalmente lo que se descubrió, que es lo que ya se llevaba hablando hace mucho tiempo, un par de décadas por lo menos, es que CNN de cierta forma siempre ha tratado de boicotear a todos los candidatos que sean republicanos o de derecha o centro-derecha, y en este momento es por primera vez unos infiltrados del Proyecto Veritas que trabajaban en puestos importantes en CNN, hicieron una filtración de ciertos videos y ciertos audios, ciertas llamadas telefónicas de los CEOs, de los gerentes, de los jefes de edición y de las cabecillas más importantes del canal CNN, casi ya sin ningún tipo de vergüenza, diciéndole a sus periodistas, a sus panelistas, a sus lectores de noticias que boicotearan, mintieran y trataran de truncar con toda la artillería, utilizando hasta las bajezas más profundas, más allá de la mentira, sino ya un engaño descarado, para destrozar la imagen de Donald Trump y tratar de levantar un candidato demócrata, vale decir, de izquierda o centro-izquierda, de forma artificial, manipulando la información y mintiéndola a las personas, inventando noticias falsas, que son lo que siempre le llaman fake news y que siempre está, lo pueden ver todos en el Twitter de Donald Trump, que siempre comparte que la CNN siempre hace fake news en su contra, tratando de tocar todas las esferas, desde lo personal hasta su forma de presidir los Estados Unidos de América, desde su vida personal, desde su vida amorosa, inventando noticias de todas las aristas que pueda componer un ser humano para destruirlo moral y políticamente por completo. Sí, ellos hablaban incluso de que les producía el enojo de todo esto porque ellos mismos lo habían creado con este, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver El Aprendiz, esa serie que yo no veo televisión, y nunca la vi porque me parecía una cosa que no tenía mayor relevancia, pero después con el tiempo la he ido empezando a ver, más que nada para entender un poco el perfil psicológico de Trump antes de ser presidente y como pensaba, pero ellos, la misma gente de CNN estaba enfurecida porque decían nosotros mismos lo creamos y el CEO de CNN, ¿cómo se llama? Él trabajó también en El Aprendiz, así que al parecer eran bastante cercanos con Trump y se conocían bastante bien, pero ya que él ha entrado en este tema de defender a Estados Unidos, de todo este tema globalista, obviamente muy al estilo de la prensa soviética, de Novosti Press, lo que está haciendo CNN o RT, otras compañías, es haber caído en este tema de propaganda y justamente como decías tú, eran muchos los periodistas que llegaban ilusionados a trabajar a CNN diciendo voy a poder hacer currículum, voy a poder hacer carrera, y se encontraban con todo esto, que no tenía nada que ver con hacer periodismo y qué es lo que está pasando hoy día en la mayoría de los medios de prensa, que lo que están haciendo justamente es destruir el periodismo y hay mucha gente que estudia esto y llega muy esperanzada a poder ejercer sus carreras y se dan cuenta con que entran a un aparato de propaganda donde no pueden dar sus opiniones, donde todo les es censurado o se ajusta justamente a la parrilla programática o a la línea editorial, etcétera. Entonces terminan siendo unos comunicadores simplemente de propaganda, unos panfleteros, que es lo que se quejaban justamente estos mismos funcionarios de CNN. Sí, claro. Es impresionante porque ahí uno se puede dar cuenta del fenómeno que sucede mucho no solamente en los periodistas de CNN, sino en todas las personas, que parece ser que se dan cuenta que están haciendo algo malo, pero no paran de hacerlo, algo que les genera un malestar. Al final se cumple un poco la máxima de ten cuidado con lo que pides. Las personas de repente creen que teniendo un gran puesto y mucho dinero se va a simplificar su vida, pero si tú miras las filmaciones de cámara escondida que hicieron de estos periodistas, todos mostraban que su vida era miserable a pesar de que ganaban grandes fortunas y todo, que es lo que la gente de repente piensa que se va a facilitar todo en su vida teniendo un gran puesto o gran acceso a dinero. Y todos eran personas que estaban muy, muy infelices, muy desconformes con lo que estaba pasando, porque la plata o el dinero mal habido generalmente te llena un área que es la más, digamos, o la menos trascendental y te deja completamente vacío de lo que es más trascendental, que le pasa a muchas personas en realidad. Curiosamente, parece ser que de repente las personas que llevan este tipo de conductas a cabo es muy parecida a la conducta de un adicto. Eso te iba a preguntar, claro. Perdona que te interrumpa ahí, pero quiero que la gente pueda entender esto para ir desarrollando un poco más el tema. ¿Por qué crees que la gente sigue haciendo esto? ¿Por qué crees que una persona, a pesar de saber que está haciendo, por ejemplo, el malo, está haciendo daño a otra persona, ¿por qué insisten en estas conductas? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Hoy día estamos viendo una cultura suicida completamente destructiva, sin embargo, la gente sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Es ya el comportamiento de un suicida? ¿O cómo lo definiría, cómo lo ves tú como psicólogo todo esto? Es muy parecido a la conducta que tiene un suicida, pero más cercano para mí todavía a la conducta que tiene un adicto. Si te fijas los adictos, los centros del placer, la búsqueda del placer, como a quien juega a Candy Cash, o como a quien es adicto a los likes de Facebook, o la confirmación social, que es algo que casi todas las personas que están muy corrodigas como persona tienden a ser más centrados en buscar el placer y a minimizar la importancia que le dan al castigo, si te fijas. Porque, si te fijas, estos periodistas, por ejemplo, decían que estaban viviendo casi en una cosa de tormento total, pero se centraban completamente para justificar el hecho de que seguían ahí, por una confirmación que solamente estaba basada en llenar ciertos placeres, en cierta manera, que en este caso es el dinero o la posición social. Entonces, al final los adictos son muy parecidos a esto, y es por un motivo muy sencillo, es porque es una adicción, al final. Es una adicción a lo mundano, si tú quieres. Y creo que eso es lo que fundamenta más, porque las personas siguen haciendo algo que odian, porque se están centrando solamente en el placer mundano que les genera el hacer cosas incorrectas, como le pasa a todo el mundo, diría, hoy en día. Claro, claro. Hace mucho sentido lo que dices tú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, yo me he fijado, y algo que me llama mucho la atención, la mayoría de la gente ocupa las redes sociales. Ayer estaba escuchando a un analista muy inteligente, decía, Es tiempo ya de empezar a ocupar las redes sociales para algo inteligente, y para exponer toda esta corrupción, porque no nos pueden callar a todos, pero mientras la gente siga subiendo las fotitos, siga subiendo estas selfies y todo, y esperando likes del resto y cosas por el estilo, no vamos a cambiar absolutamente nada, decía, porque al final las redes sociales no, y creo que eso es clave. Uno, nos sirven para divulgar toda esta información, y dos, si la gente se pone en serio a hacer este trabajo, no nos van a poder callar a todos. Por eso es tan importante que la información se vaya divulgando, y cada día más personas hagan este tipo de trabajo, y de manera independiente. ¿Qué te parece a ti esta conducta que se ve constantemente de tratar de buscar la aprobación del resto, buscar siempre la aprobación en el resto? Y te lo pregunto también por qué, a diferencia de nuestra generación, nosotros, todo lo que venía de la prensa, o todo lo que venía de la televisión, o todo lo que venía de la música, por ejemplo, comercial, era ampliamente rechazado por la juventud, y la juventud decía, bueno, esto es comercial, y se entendía que había poderes económicos detrás que estaban manipulando las cosas. Hoy día eso se ha perdido. ¿En qué momento crees tú que hemos perdido eso? Y la juventud cree hasta lo que aparece en la televisión, o sea, al final, todas estas modas son promovidas por los canales de televisión, y a los dos, tres días tienes 530.000 jóvenes haciendo exactamente lo mismo que les mandan a hacer a través de la televisión. ¿En qué momento crees tú que se configura todo esto? Bueno, los poderes fácticos del marxismo cultural llevan mucho tiempo inoculando, o facocitando, si tú quieres, es este asunto de que las personas, en el fondo, se vuelvan adictas a buscar la confirmación, que en psicología social se llama la deseabilidad social, el ser apetecible por los demás, el que los demás me quieran, el que los demás me aprueben, el que los demás me confirmen, lo cual hace que las personas vivan muy fuera de sí, y se vacíen mucho por dentro, en cierta medida. Por ende, un comprador compulsivo, un adicto a los likes, un adicto a las redes sociales, a la confirmación fácil, a la scuba y galleta, digamos, a la zanahoria con la varilla, ¿no es cierto? Cada vez va a aumentar más su adicción, y cada vez se va a vaciar más de significado esa persona, y ese es el fenómeno que está pasando. ¿Cómo lo hicieron? Es una larga historia, pero tiene que ver con corromper las bases de algo tan sencillo como la familia. El forzar a que la crianza del niño sea casi asistida en un 100% por el televisor o por las redes sociales, y si te fijas lo que hace una persona que está hipnotizada por una pantalla y que no tiene el criterio formado desde temprana edad, lo que hace es que la persona está, su psique completamente volcada fuera de sí, y está en ese momento completamente vacío dentro. Solamente es un montón de chispazos neuroquímicos, pero está vacío de conciencias el ser humano en ese momento. Toda su conciencia está volcada en la pantalla, y eso se empieza a solidificar en términos de personalidad. Tiempo a tiempo, año a año, momento a momento, al final la persona se acostumbra a vivir su psique con toda su energía psíquica fuera de sí mismo, y por ende vacío dentro. Una persona, metafóricamente, que se cría de esa forma, o un grupo de personas que se crían con esa carencia interna, siempre se va a manifestar en la praxis cotidiana de su vida. Vale decir, siempre va a ser una persona que va a ser adicta a llenar ese saco vacío que él siente que tiene adentro, en cierta medida. Ese saco roto. Y el problema es que es un barril sin fondo. O sea, siempre la persona que es adicta a la confirmación va a ceder sus principios personales, sus principios familiares, lo que sea con tal de la confirmación. Y por eso estas modas ridículas del marxismo cultural son abrazadas con tanta facilidad, porque en el fondo le da una alta confirmación a la persona por pertenecer a una horda, a un grupo, a una masa de personas, con el precio de que tiene que cada vez destruir más sus creencias personales y sacrificarlas en el nombre de la identidad grupal, si tú quieres, o del colectivo. Sí, claro. Entonces va poco por ahí, en realidad. Es la adicción más grande que creo que hay en este momento, y es una adicción más fuerte que cualquier droga, es la adicción a la confirmación, a la confirmación fácil. Y eso está enraizado en el cerebro reptiliano de todos nosotros. Pero cuando tú solamente vives en tu cerebro reptiliano, cuando te reduces a solamente vivir en función de la recompensa, de la recompensa placentera... ¿Cuál es ese cerebro reptiliano? Brevemente explícale a la gente que no ha visto los otros programas, no ha visto los otros programas, para que la gente lo vaya entendiendo. Bueno, el cerebro reptiliano no es otra cosa que los instintos cableados en un circuito que es funcional para situaciones de supervivencia, de nuestro pasado, si tú quieres, evolutivo, que sirven para sobrevivir, para no tocar el enchufe más de una vez cuando eres niño, aprender cosas con castigo y recompensa. Están las emociones más básicas y primitivas ahí. Pero cuando tú estás hipnotizado con la confirmación fácil, vives solamente en este cerebro y no con las estructuras superiores de tu cerebro que te hacen procesar la información, procesar el lenguaje, la empatía, la reflexión, el pensamiento crítico. Se salta el cerebro todas las etapas superiores, si tú quieres, las que coronan la evolución del cerebro y te reduces a ti mismo a una bestia prisionera o presa, más bien dicho, de sus impulsos más básicos, de sus instintos básicos en el fondo, nada más que eso. Entonces, mientras tú más alimentes a ese cerebro reptiliano, más bestial, más bestial te vas volviendo de la perspectiva de que estás completamente prisionero de esa parte de tu mente y las otras son completamente desdibujadas. Por eso, uno de repente dice ¿por qué esta persona, cómo esta persona puede llegar a creer algo tan estúpido? O sea, esto no tiene ningún fundamento en la realidad empírica, son mentiras que está inventando el maximo cultural. Es muy sencillo, la persona está tan adicta que no le importa la lógica porque no está utilizando esa parte de su cerebro. Eso te iba a preguntar yo porque hay una duda que me asalta que yo me he fijado muchas veces, uno se fija de maneras más sutiles quizás y es complicado hablar de esto, pero a mí me gusta mucho el tema de la estética y valoro mucho el tema del buen gusto, etcétera. ¿en qué momento? Porque hay enfermedades como que lo sabes mil veces mejor tú que yo, enfermedades como la anorexia por ejemplo o la bulimia que una mujer va y se mira frente al espejo y vea una imagen distinta a la realidad. Esta gente que abraza estas modas los están destruyendo estéticamente. Si una mujer tiene cierta belleza lo que está haciendo esto es justamente afearla y se ven mal se ven pésimo ¿en qué momento? ¿cómo se produce eso? Del momento que tú entiendo todo lo que nos has contado pero quiero llevarte también a ese punto ¿en qué momento tú te miras al espejo y encuentras que te ves bien viéndote tan mal? Porque lo que están haciendo es esto es completamente incluso anti belleza anti estético ante todo lo que lo que queramos ¿cómo llega a pasar eso? ¿cómo se pierde contacto con entender con descifrar nuestra propia imagen? Es muy curioso lo que me preguntas en realidad porque la analogía que tú haces es perfecta en realidad la anorexia o cualquier tipo de trastorno alimenticio o el trastorno otro que es interesante que es el que tenía Michael Jackson que se llama trastorno dismórfico corporal que te vuelves adicto a destruir tu cuerpo con cirugía no es distinto es exactamente lo mismo la pregunta es muy interesante ¿cómo funciona el mecanismo en que la persona gradualmente empieza a renunciar a lo hermoso en cierta medida al concepto de lo hermoso que es el patrón que está repetido en la naturaleza y nosotros somos una representación viviente de cómo la naturaleza le gusta construir en cierta medida hay un cierto patrón hay una proporción lo puedes hasta revisar en la proporción Fibonacci los huesos del ser humano las proporciones están diseñadas Dios diseña de una forma determinada entonces lo que hacen ellos en cierta medida es hacer lo que se llama una componenda vale decir tú rompes esta parte de tu cuerpo y yo te doy cierto tipo de confirmación y vamos subiendo la escala de a poquito uno y uno tú te pones un piercing no sé en los genitales y pum te cortas te haces muy cano y te dejas los pelos largos en las axilas y en las piernas en las uñas claro andas con las uñas de los pies sucias o lo que sea en el fondo es destruir ellos se propusieron el establishment del marxismo cultural dijeron a ver hasta dónde podemos llegar a ver qué tan tontos son estos tipos a ver coloquemos de moda que anden con una zanahoria en el trasero y lo más probable es que lo van a terminar haciendo si todos lo hacen porque son adictos son junkies como dicen los americanos son adictos a la confirmación social y como ellos saben cómo gradualmente empiezan a premiarte a medida que tú te vas destruyendo como no solamente físicamente sino que es una destrucción integral porque rompes todo en realidad el diseño original las personas que creerán en Dios o en la mente maestra no importa cómo le quieran llamar hay una forma de diseño y hay una cosa que se llama las virtudes las virtudes humanas entonces es una destrucción de la virtud humana y eso incluye también la creación divina crea cada uno lo que quiera creer eso no es lo importante lo importante es que ellos se propusieron estas personas y ahí uno puede empezar a comprender de a dónde viene el marxismo cultural por qué huele tanto a azufre dígamoslo en cierta medida es precisamente por eso porque es una es una especie de rebelión con todas las cosas que son virtuosas y hermosas en el mundo sí me acuerdo de la frase vamos a hacer que la civilización occidental apeste que no me acuerdo si era alguien era de la escuela de frankfurt no quiero decir el nombre porque no me acuerdo perfectamente quién era pero lo mencioné en algún programa y así todo hay gente que niega esto y dice no si esto es una teoría de conspiración y tratan de analizar el tema del marxismo cultural sin nombrar a las personas más importantes sentándose centrándose por ejemplo en la imagen vaga de gramchi cuando gramchi fue uno de los primeros pero marcuse adorno todos los otros que influenciaron que estuvieron en la universidad de columbia etcétera claramente participaron en todo esto y trataron de hacer esta desconstrucción social yo quiero preguntarte porque a mí me da mucha rabia cuando uno ve todos estos jóvenes porque esos jóvenes tienen padres esos jóvenes no se mandan solo una cosa es lo que te diga la televisión pero que tan debilitadas están esas mismas estructuras en su casa porque da mucha rabia da mucha pena ver a estos jóvenes que prácticamente parecen abandonados parecen hijos abandonados porque tú te preguntarás bueno ellos tienen padres donde están esas estructuras sociales y el peligro la gente no lo ve aquí en su gran dimensión porque imagínate lo que va a significar ahora lo que pretenden hacer con la educación de los hijos y que el Estado los eduque completamente que era lo mismo que hacían en la Unión Soviética lo mismo que hacían los nazis terminar sacando de la ecuación a la familia para que el Estado se haga cargo de los hijos y les pueda lavar el cerebro desde el primer momento yo creo que la gente no ha llegado a dimensionar si a esta fórmula esto hay que verlo igual como una fórmula si a esta fórmula además le adicionamos el factor externo de que los padres ya van a ser criminalizados directamente por educar a sus hijos que es lo que están proponiendo abiertamente ahí tienes una fórmula para es la destrucción asegurada de la familia vamos a decirlo así ¿qué rol crees tú que deberían jugar los padres hoy en día? ¿por qué vemos estos padres tan ausentes? bueno la ventana de Overton o el adoctrinamiento que lo hemos mencionado en todos los programas que hemos hecho juntos y tú lo has hablado mucho más extenso en los programas que tú has hecho solo no se salta a edades no respeta a etnia ni no respeta a nada ni sector social ni cultura ni nada y al final es un poco el mismo mecanismo en cierta medida los padres han renunciado a su responsabilidad porque también es deseable socialmente hoy en día los padres anticuados digamos entre comillas son tiltados prácticamente de nazi hoy en día por el hecho de querer ejercer una armonía familiar con ciertos roles y ciertas responsabilidades que es la receta de nuevo el diseño divino el diseño que la vida misma ha generado generación tras generación valga la redundancia y lamentablemente la psique ya está descifrada por estos grupos de poder del marxismo cultural y han hecho que los padres renuncien a sus roles y dado que la familia está desestructurada el resultado es padres enfermos y niños enfermos y yo cuando he tratado con familias de estos padres que se suman un poco al marxismo cultural y llevan a sus niños a marchas llenas de aberraciones de generaciones y violencia una promoción constante de violencia exacto y todo tipo de violencia de repente hay personas que andan con casi el pene fuera de la ropa interior vestidas así de forma estrafalaria que tratan de mostrar su promiscuidad a los cuatro vientos y andan con un niño de la mano muchas veces y eso se ha visto mucho yo lo he visto hace poco tiempo lo vi en el sur de chile y y también lo he visto en la televisión pasan todos los países es lo mismo en todas partes y esos padres reciben más más oportunidades de trabajo más confirmación del medio aumentos de salario más inclusión social y la gente hoy día está tan adicta a la confirmación y por ende tan temerosa de la desconfirmación que es capaz de sacrificar hasta sus propios hijos con tal de tener estos beneficios que se consiguen por el hecho de ceder ante las masas y creo que ese es el problema principal que tenemos hoy en día la dependencia absoluta total de lo que opinan los demás de lo que diga el vecino de que me acepte el grupo etcétera etcétera de buscar la vía fácil al éxito de buscar la vía fácil a la empleabilidad y los padres lamentablemente por esto por ser aceptados por estos grupos de marxismo cultural por esta gente que está adoctrinada muchas veces sacrifican a sus niños y llegan a mi consulta o la consulta de algunos colegas y dicen ¿por qué mi hijo estará con depresión? ¿por qué mi hijo estará drogadicto? ¿por qué mi hijo está empezando a delinquir y se fue preso porque entró a robar a la casa del vecino? ¿por qué está pasándole esto a mi hijo? bueno la respuesta es muy sencilla se están disolviendo los roles y aceptaste en cierta medida al transar como dice ese viejo dicho por ahí cuando bailas con el diablo el diablo no cambia el diablo te cambia a ti para siempre entonces termina siendo parte del problema y no la solución exacto y es lo mismo anclado un poco a lo mismo que tú decías porque las personas prefieren usar las redes sociales para conseguir mucha confirmación y no hacer lo que es cívicamente y casi humanamente idóneo o correcto que es decir la verdad decir lo que está pasando hacer una red de comunicación más fuerte más cohesionada si tú quieres precisamente por eso porque nadie a nosotros nos va a construir un monumento para estar transmitiendo esta información hoy en día por ejemplo ni nos van a dar grandes ovaciones ni aplausos sino que más bien uno ni siquiera lo hace por eso uno lo hace por un asunto más bien de ética de entrega por los valores más altos y lo otro recibe premiación o premio o recompensa en forma casi instantánea sí claro totalmente bueno eso es lo que hablábamos la otra vez no sé si fue contigo o con otras personas pero no con un amigo de otro canal y justamente hablábamos de ese tema decíamos imagínate si nosotros nuestros canales por ejemplo mi canal es un canal relativamente mediano en tamaño pero imagínate si nuestros canales por ejemplo transmitieran todo este tipo de información y trabajaran para el lado oscuro estaríamos llenos de dinero porque lo que tú haces con esto es renunciar justamente a todos esos premios que te dan que te está entregando la sociedad ahora por ser en el fondo un alma corruptible y por ser justamente uno más del rebaño pero uno que está más despierto y ve hacia dónde se dirige toda esta situación para mí es muy simple yo veo un despeñadero adelante y veo a todas las ovejas avanzando y excepto exceptuando muy contadas excepciones hay gente que está muy despierta y sabe que lo que viene adelante es el matadero es camino directamente al matadero y nunca habíamos visto un riesgo tan grande como civilización porque antes se dieron situaciones más puntuales más focalizadas etcétera pero ahora con el tema de la tecnología con el tema del control social con el tema de este nuevo gobierno global etcétera y cómo estas agendas han penetrado el riesgo es inminente yo no sé qué está esperando mucha gente para darse cuenta de que realmente están en peligro ¿crees tú que están construyendo una cultura suicida? porque yo lo veo así yo lo veo que por diseño han dicho eliminemos a esta gente vamos progresivamente disminuyendo la población etcétera cambiando la tierra y nos han transformado en esta todo esto de mirarse al espejo y no reconocerse o no ser capaz de admirar la belleza de la naturaleza estar constantemente trabajando para afearse a uno mismo etcétera todo ese tipo de cosas que vemos en el fondo es parte de una mentalidad suicida completamente por lo menos yo lo veo así no sé cómo lo ves tú y si puedo estar muy alejado de la realidad pero no creo que sea así no, claro que no de hecho si te fijas el marxismo cultural lo que hace es atacar los pilares fundamentales de la humanidad que nos han llevado hasta donde estamos para bien o para mal que nos han entregado la tecnología el desarrollo la cultura el humano ya está muy distante de lo que fue el humano de las cavernas en cierta medida y los pilares fundamentales que se han construido a través del tiempo que es la familia la filosofía cristiana se sea católico o cualquier religión no importa lo importante es la filosofía los diez mandamientos nos civilizamos gracias a respetar el no matar a tu vecino cuando te enojes con él no robar no engañar a tu pareja honrar a tu familia qué sé yo asimismo el respetar la propiedad privada el respetar el diseño original y llámate como eres tú mismo digamos el diseño original de cómo es tu cuerpo amarlo cuidarlo como un templo en vez de eso destruirlo ingerir sustancias que te destruyen el cerebro pensar de formas que son antinatura en cierta medida si te fijas todo esto es un ataque directo a los cimientos que nos han constituido como sociedad pregunta entonces basado en lo que tú decías qué pasa en una casa que tú le colocas dinamita o explosivo plástico en su cimiento y lo haces detonar qué pasa con esa casa por muy grande que sea la casa que nosotros como humanidad seríamos la casa ¿no es cierto? nos creemos muy grandes y sí que somos grandes pero ninguna casa por bien construida que esté que tú le detones los cimientos va a poder quedar en pie o sea se va a derrumbar por completo como se cayó el World Trade Center por ejemplo sí esto lo saben perfectamente los estructuralistas sociales los ingenieros sociales y es justamente por eso que este plan tiene ese objetivo de destruir completamente la célula la estructura familiar que además de una estructura le gusta o no le gusta a la gente la realidad la realidad existe independiente de nuestros pensamientos y la verdad igual nosotros podemos interpretar las cosas y para eso tenemos el cerebro para decodificar un poco lo que estamos la información que estamos procesando que estamos viendo pero es solamente un procesador esta gente se olvida de que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz como en el caso por ejemplo de CNN que recién estábamos hablando tú no puedes mantener una mentira durante tanto tiempo porque está aprobado la gente se puede autodestruir puede abrazar las creencias que sean pero tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y eso es una cosa que estamos viendo que hay que tener solamente un poco de paciencia y vemos como esto está funcionando de esa manera y siempre va a ser exactamente igual y por eso está aprobado que esta gente y yo soy un firme convencido en eso es un problema de tiempo pero esto jamás va a prosperar obviamente nos van a llevar hasta el punto de la extinción como lo están haciendo ahora y obviamente yo creo que se va a poner mucho peor porque es evidente si ya son capaces de hacer lo que hacen con los bebés son capaces de hacer cualquier cosa por supuesto porque ya se perdió el respeto y ya se perdió el límite imagínate sin embargo viven apuntando con el dedo a regímenes etcétera que han cometido atrocidades pero se olvidan que ellos están cometiendo las más grandes han perdido el respeto absoluto por la vida por sí mismo su dignidad como seres humanos su interés en constituirse como persona al menos decente en búsqueda de la verdad ya no existe nada de eso y hay que decirlo creo tal como es o sea imagínate lo que son capaces sin duda sin duda ahora interesante mientras tú comentabas eso se me viene una cosa muy muy fuerte para compartir fíjate en quienes son los famosos whistleblowers los que delatan este tipo de conspiraciones que todos comparten los mismos principios y estos whistleblowers que son las típicas personas que la gente dice oh ese tipo es súper exitoso es súper feliz porque tiene mucho dinero y trabaja en CNN y cuando muestran los videos de estos tipos todos son comparten los mismos principios los delatores siempre son personas que están podrías por dentro dicen sabes que no soporto más esto tengo todo lo que toda la gente dice que te hace feliz pero soy súper infeliz estoy al borde del suicidio si te fijas han habido justamente en estos últimos años muchos personajes que se han suicidado del mundo financiero de Wall Street por ejemplo que se tiran del último edificio de piso del rascacielos así mismo como muchas partes del mundo han aumentado mucho los suicidios y esa es la persona que en vez de confesar ya no aguantó más cruzó la línea más allá del arrepentimiento o sea ya llegó un punto de que ya rompió tantas cosas destrozó tantos valores que ya no le queda otra que su mente ya dice ya me voy a toniquilar qué sé yo pero estas personas que delatan están como entremedio de eso si te fijas están en el limbo todavía me puedo salvar y dice sabes que ya no soporto más ser un ser humano miserable y curiosamente esas son las personas que todos ven como role model digamos voy a seguir a este comentarista de noticias quiero ser como como ese anchorman por ejemplo o como este periodista que es tan exitoso como este político y si te fijas en todos lados pasan cosas que el ojo inocente y mal entrenado no ve pero este tipo de conductas son al final los frutos de 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 este mal proceder si te fijas al final el fruto es lo que determina el árbol y cuál es el fruto el fruto de gente que se ve que tuviese todo lo material más importante del mundo pero al mismo tiempo son profundamente miserables están rotos como personas están quebrados completamente por dentro ahora no solamente lo podemos extrapolar a las personas que trabajan en estas cadenas de desinformación como CNN etcétera sino las personas que hacen malos procederes esas personas que exponen a sus niños a las marchas esas personas que dejan que el Estado empiece a tomar cada vez más y más control de sus niños son personas con las que yo trabajo muy seguido que consultan conmigo muchas veces y cuando todavía no se han sanado y están perdidos de su rumbo son personas que están muy vacíos interiormente yo le llamaría un vacío crónico si totalmente se ve cada día más bueno y es diciendo me estaba imaginando mientras tú hablabas que es como esos asesinos que han cometido estos actos tremendos y no pueden vivir con su conciencia limpia y después van y tienen que hablar y van y ellos mismos ya hemos visto innumerables casos de esos que van terminan yendo a la policía y confiesan si claro porque no el peso es demasiado esta gente sabe en el fondo yo me imagino que Sebastián Piñera no duerme tranquilo por ejemplo en el caso del presidente de Chile él sabe perfectamente que traicionó a su electorado él sabe perfectamente que llegó al punto donde está por estar mintiendo me refiero a ser presidente de Chile ni siquiera vamos a analizar de ahí para atrás faltarían datos yo creo para hacer eso pero podemos basarnos en los últimos que acabamos de ver y en todos estos mandatarios en el caso por ejemplo López Obrador en México es muy parecido López Obrador a Sebastián Piñera a ver si hacemos un día un programa de eso ambos se escondieron y le prometieron una cosa al pueblo y llegaron para ser al final unos representantes de las Naciones Unidas de sus países nada más que eso pero a su gente la engañaron entonces esta gente en el fondo sabe que está haciendo el mal porque de la conciencia no te vas a poder desapegar nunca porque me imagino yo no sé si tendrás alguna tesis distinta pero en el fondo ellos lo saben yo sé que ellos se van a dormir y podrán no estar tan tranquilos a pesar de que hemos visto en la ponereología política los invito a ver algunos otros programas que hemos hecho con Roberto están en la lista de reproducción manipulación de masas creo pero a pesar de que hemos estudiado que los psicópatas a veces no sientan ningún tipo de empatía ni nada por el estilo no sé no sé cómo lo ves tú pero yo me imagino que esta gente no está con la conciencia muy limpia porque también eso es parte de la naturaleza si si lo vemos hasta en los grandes asesinos que de repente van y tienen que confesar si si claro y fíjate que es una cosa muy curiosa lo que pasa con las personas lo decía no me recuerdo quién era un analista no me recuerdo bien no quisiera mentir pero justamente hablaba de un programa que vi hace poco tiempo que yo lo comparto porque lo veo en mis pacientes es cómo estas personas parece ser que tienen como movimientos involuntarios enfermedades se les ve no se les ve sanos no se les ve sanos tú lo has dicho no se les ve sanos todos tenemos algo que el establishment nos ha hecho olvidar un poco pero todos tenemos a grandes rasgos un radar que nos permite sondear más o menos por ejemplo un ejemplo burdo si la persona en la que yo estoy en el ascensor quiere o no quiere hablar digamos o si está enojado o feliz o si es una persona plena o no uno como que lee en cierta medida el semblante de la otra persona de forma automática es un chip que está en el cerebro desde siempre y cuando uno observa estas personas son personas que están profundamente se les ve grises se les ve cargados de negatividad se les ve con enfermedades con estos movimientos estos temblores involuntarios y finalmente yo creo que cuando uno acumula ciertos malos procederes a lo largo de la vida y cada vez cruza líneas más fuertes el camino de vuelta ya se vuelve cada vez más negro más difícil de retornar y ahí lo único que te queda como pasa en el caso de estos presidentes que están ya a nivel psicópata cruzaron tantas líneas que ya volver a la inocencia primal ya es imposible entonces dice ya que hago a morir le voy a dar con todo como una locomotora me saco la máscara claro ya me saqué la máscara se me cortaron los elásticos se cayó la careta no tengo nada que esconder y ahora tengo una pura opción a morir se quemaron los puentes de mi espalda y ahora lo que voy a hacer va a ser todo lo que puedo hacer en el tiempo que me queda a morir o sea que buena analogía esa se quemaron los puentes de mi espalda es tal cual precisamente sí sobre todo porque si te fijas lo que está pasando proporcional también es que muchas personas como nosotros están despertando y están empezando a golpear la mesa dicen no esto ya no puede ser cómo van a ser cómo el estado va a ser padre de mis niños por ejemplo etcétera bueno y hemos visto como también se ha endurecido el discurso sí el discurso se ha endurecido muchísimo el último tiempo de las dos partes pero ya hay gente que ya está levantando la voz directamente aún no es suficiente porque esto sigue pasando y si sigue pasando es porque no hemos hecho lo suficiente hay una la fuerza que tienen ellos sigue siendo mayor y eso es evidente el que aquel que lo quiera negar o cante victoria ante esto no pero sí hemos visto que se ha endurecido mucho más el discurso por ejemplo hemos visto a Donald Trump la semana pasada y antepasada en los rallies en los discursos yo veo bastante y ya está desatado diciendo se relajó muchísimo olvidó ya cualquier tipo de compostura política y está diciendo claramente esta gente está loca esta gente está loca y esta gente está enferma eso es lo que está diciendo ya abiertamente Roberto vamos ¿qué te parece si hacemos un programa justamente para hablar un poco de eso en el próximo programa que vamos a hacer juntos yo quiero dejar a la gente invitada pero antes de irte nos quedan nos quedan cuatro minutos porque démosle alguna démosle alguna fórmula a la gente para que vea qué es lo que puede hacer con esto no solamente entreguemosle toda la carga de decirle oye esto está tan mal mucha gente sí lo sabe pero ¿qué le podrías decir tú a la gente? ¿qué es lo que puede hacer con esto que está viendo? sobre todo a los padres Roberto porque es ahí donde yo creo que está el gran punto mira nunca es tarde salvo que ya hayas tenido un recorrido ya prácticamente de psicópata de cuello corbata como muchos de estos personajes que hemos mencionado pero sé que la gente que nos escucha y por algo coloca play a nuestros videos de contracultura comparten algo con nosotros en el fondo y lo que comparten es que están empezando a darse cuenta de estas cosas y llega un punto en el que ya tienes que empezar a hacer los cambios necesarios que tienes que hacer y eso ya implica no solamente tomar conciencia sino tomar conciencia y después de eso tomar acción o como diría Anthony Robbins tomar acción pero acción masiva porque el problema ya no es una hormiga en la habitación sino que es un elefante tal vez o un mamut en la habitación una ballena azul en la habitación ya hasta la altura una ballena azul y media en la habitación y media entonces el problema que hay con la abyección con las conductas abyectas es que no es que va a salir un señor del cielo y te va a caer un rayo de no sé cuántos voltes encima lamentablemente la vida no funciona así sino todos seríamos perfectos y nadie cometería errores pero al final se suman y te vacían de ti mismo internamente y eso es evasciarte interior es permitirte esas licencias esos lujos que gradualmente se empiezan a volver tu personalidad finalmente por hábito te van a convertir en una persona abyecta y vacía y eso siempre te va a hacer propenso a que tú aceptes premios mundanos o premios de segunda mano como estos periodistas de CNN o estos padres que aceptan lo que sea que les pasa a sus hijos con tal de recibir una palmada en la espalda o un par de pesos del estado todas esas cosas al final te van a hacer perder algo que es muy difícil de recuperar y que cada vez se vuelve más difícil de recuperar pero nunca es tarde entonces todas esas pequeñas licencias cada uno conoce las suyas que tú te das que hacen que tú te vacíes de ti mismo y que busques una forma mundana de llenar ese vacío lamentablemente van a cobrar un precio que muchas veces no tiene vuelta atrás si todavía tienes la capacidad de tomar acción y cambiar ciertas cosas y levantar la voz decir la verdad dejar de ser una persona pusilánime no dejarte llevar por la horda solamente por la confirmación externa que te vacía de ti mismo interiormente y haces lo contrario más bien dices no no creo en esto porque tengo que decir que sí siempre porque tengo que dejar que me pase todo el mundo a llevar de mis principios nucleares por el hecho de tener premios externos empezar a levantar la voz empezar a a tener un carácter que te haga sentir orgulloso de ti mismo va a ser virtualmente imposible que tú seas penetrado por estas ideas falsas estas falacias estas manipulaciones que te van a intoxicar a nivel íntimo a nivel nuclear que te intoxican la hebra más sagrada de tu persona de tus emociones y por cierto como bien lo dice mi amigo Carlos de tu cuerpo si en el fondo estas personas que se destruyen por fuera es nada más ni nada menos que un reflejo de cómo ellos sienten que son dentro eso es lo que pasa no es cool no tiene nada de cool no es cool para nada Roberto yo te quiero agradecer por haber participado hoy día en el programa estamos justo en el tiempo y agradecerle a todos los amigos que confían en este canal y nos apoyan en Patreon en Flow en Buy Me A Coffee muchas gracias a todos todos los días que uno se levanta a hacer este trabajo el agradecimiento para ustedes es muy grande este es el grande Roberto García que yo sé que estaban esperando vamos a hacer un programa muy pronto con Roberto así que quédense atentos para esta importante información chao Roberto gracias por haber participado esto ha sido Contra Cultura nos vemos en el próximo video y no se olviden compartir esta información esto no lo está hablando nadie Roberto se ha atrevido a hablar lo que nadie está hablando nos vemos en el próximo programa hasta la próxima chao Roberto chao amigo y no se olviden